Bueno, como había prometido anteriormente, un par de cosas más que estabas trabajando en el Zombicide que tenemos por acá Esta es la caja que había estado haciendo Déjenme ver... Turururú Tenemos que retroceder esto Listo Y acá están todas las miniaturas del Zombicide básico Además de la expansión del Toxic City Mall Y la expansión del Prison Outbreak No todas están pintadas, pero están en proceso Luego tenemos la torre de dados que venía con uno de los Kickstarters Bastante práctica Los dados en sí Estas son las tarjetas de cada una de las expansiones En su contenedor Y... ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los contadores de las puertas y los tokens que nos indican los objetivos Tenemos los carros Tenemos los carros Tenemos los tokens de ruido Los Spawning Points Las salidas Todo lo necesario Estos divisores Estos divisores que me vinieron con el... O perdón... Estos aparatos para sostener las cartas que me vinieron con el Zombicide Black Plague Hace un tiempo Y ahí se ponen las tarjetas cuando uno va jugando Estas son... Unas miniaturas que me sobraron Me sobraron dos Runners Y este es uno de los héroes El resto de héroes todos están acá Están ahí para que se puedan ver Obviamente tengo que pintarlos más adelante Son en total 32 héroes Que entran aquí Los puse en paquetes de 5 en 5 Porque paquetes más grandes Iba a ser bastante incómodo Y acá están Los tableros de juego Este es del básico Este de acá es del... El Toxic City Mall Que bueno, ya se salió la tapita Para poder usarlo Y el de acá del Prison Outbreak Es todo Este paquete Obviamente esta caja me... Ahorra un montón de espacio Ya que son 3 cajas grandes de juego Las que entran acá Y que Realmente ocupan un montón de espacio Justo voy a hacer Hoy día Voy a entregar esta caja A un amigo Acá tengo otra Que ya estoy preparando Solo que ahora Este es con franela roja Tengo que terminar la tapa de arriba Las bisagras Y el... Y el broche Las bisagras Quiero hacerlas Del modelo que se ve ahí Que son unas bisagras Que si se fijan sostienen La tapa Así la tapa no tiene que apoyarse Y no corre riesgo de irse para atrás Tiene esta... Unión acá Esta caja es del Battler Pero... El diseño de las cajas Donde entran las miniaturas No me gustó Así que la voy a rehacer Así que por ahora Simplemente tengo que... Quitar... Las miniaturas que van acá Todas las cosas que van acá Para ponerlas de mi amigo Que me está comprando esta caja Y... Más adelante Terminaré la que es para mí Esta caja todavía En realidad No se ha terminado Pero mi amigo Ya necesita Tener donde guardar sus miniaturas Así que... Se la estoy entregando Y voy a ir... Terminándola En esta semana Y en algún momento Les enseñaré el video final Bueno Y eso es todo por hoy Y... Ya veremos Cuando puedo sacar Un video más